Dios y Patria, el día de hoy el grupo de operaciones especiales de la Metropolitana San Juan de Pasto en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Política y en la misionalidad institucional de proteger vías y bienes, realizando labores de patrullaje por el sector del Marquetalia logramos la recuperación de una motocicleta la cual el día de hoy en horas de la madrugada fue hurtada en la modalidad Atraco, le hacemos entrega de la motocicleta a su propietario.